Algo más tranquilo o algo más... menos... no tanto dinero, sino como una experiencia. Entonces también eso depende de lo que hagamos. Personalmente, para hacer un post sobre... el otro día me mandaban sobre una marca de coche, yo, hostia, casi prefiero que me lleves y me haces probar el coche, que te voy a escribir algo mejor, con más sentido, que me mandes una otra prensa y te pongas por tanto enlaces en una foto que pilla en Google. Sí, pero si me permites, no es tanto eso a lo que yo me refiero. Me gustaría que sumieras Arantxa, porque Arantxa es una compañera mía que también es blog, igual que yo. No es tanto eso. Quiero decir, para... después de dos años que estás escribiendo... ¿Quieres subir también? ...por lo menos yo, todas las horas que tiene el día, lo que no me parece personalmente bien es que te manden información sobre todo un trabajo y te digan, estoy dando el contenido, tú ahora me haces un post, ¿comprendes? Entonces, tus redes sociales, tus seguidores, por lo menos yo los míos, de verdad te lo digo que me los he ganado todos y cada uno de ellos. Entonces, no sé, no me parece bien que si yo me dedico 24 horas al día, bueno, tantas no, pero muchas horas al día a cuidarlos, tú lleves que tú sí estás cobrando y quieras mi difusión y mis seguidores. No sé si les explico bien. ¿Les explico bien? Sí, sí, pero yo hago la pregunta. Si le das la vuelta, es decir, si te viene... Es que no quiero darle la vuelta. Vale. No, a ver, ¿entiendes por qué no quiero darle la vuelta? Porque si le ven la vuelta no soy la razón y eso es lo que no quiero hacer. Vale. Porque la gente, todos y cada uno de los que estamos aquí, al final de mes, debemos ganar dinero. Entonces, si tú sabes que yo, voy a decir muy entre comillas, y esto sí que es absolutamente humilde, yo tengo una serie de seguidores, oh, perdona, tú eliges mi blog porque es en mi blog en el que quieres salir, no quieres salir ni en el de Arantxa ni en el de Ariana, quieres el mío, porque me cuidas mal, si me quieres, liga conmigo, es que si no sé cómo explicarlo mejor, quiere ver, cuídame. Pero yo creo que deberías ser tú la persona que ponga, digamos, los límites, y diga, esto no lo hago o esto sí lo hago, y pongas tu precio. Exacto. Pero quiero decirte que a pesar de eso, se sigue creyendo que las flores son los demás los que nos dan el contenido. Entonces, yo te estoy haciendo el favor a ti, no tú a mí. Eso es lo que yo quiero deciros. Sí, lo que pasa es que yo creo que el planteamiento desde mi punto de vista es equivocado, tú no le estás haciendo el favor a ti. Tú estás ejerciendo un trabajo, entonces si tú hablas de favores, los demás van a pensar que efectivamente lo que tú haces es generoso por tu parte y no tiene necesidad de una, digamos, de un pago. Entonces, digamos, lo que tú tienes que, bueno, no demostrarles, pero hacerles ver es que es tu trabajo y que todo trabajo necesita. Ese ejemplo es, bueno, si yo quiero salir aquí, ¿qué tengo que hacer? Sí, sí, paga. Paga. Es que es tan, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo quiero que Arantxa diga algo. Mónica, si me permites, yo estoy de acuerdo contigo en general en lo que comentas. Sí me gustaría hacer alguna reflexión, y va un poco por la relación entre los blogs y el periodismo y la propia profesión del periodista. O sea, la generación de contenidos en general en nuestra sociedad está poco valorada desde los mismos generadores de contenidos. Es decir, los medios de comunicación prácticamente pagan en cacahuetes a los periodistas. Y hay veces que tú pinchas o ves las noticias más aidas en medios y se te calan más los pies, ¿no? ¿Cuántas veces me hemos publicado post o artículos muy cuidados, entrevistas muy trabajadas, para que al final el top se lo lleve, pues, una foto más o menos graciosa? Vamos, o sea, todos los días se encuentra, ¿no? Que no está mal si el tema se está tratado con cierto juego, con cierto interés, y que pueda aportar algo, ¿no? Pero bueno, ya partiendo de ahí, desde que tú te quejas realmente, ya no tienes por qué ser únicamente blogger. O sea, siendo periodista o generando cualquier tipo de contenido audiovisual, por ejemplo, yo creo que es algo que tenemos todos en común. Por otro lado, también me gustaría ponerle... No, disculpad, digo, ¿por qué es lo que hago yo, no? ¿Por qué no crear...? Por eso os he preguntado que me gustaría saber lo que os pasa. Sí, sí, me parece una reflexión súper interesante. También sí me gustaría poner algo de relieve. Porque cada vez hay más blogueros, las redes sociales cada vez están mucho más saturadas, y no todo el mundo vale para ser bloguero, realmente. Bueno, todo el mundo vale para ser bloguero en el sentido de que todo el mundo puede escribir, y todo el mundo puede aportar material, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero el valor que puede tener un texto o un contenido, etcétera, varía mucho, y es muy subjetivo. Hay que valorarlo en función tanto del contenido intrínseco, como de la calidad, como del rigor, como del alcance que cuestan, por ejemplo, tú, con seguidores muy específicos, ¿no? Pero, quiero decirte con eso, estando absolutamente de acuerdo contigo, lo que se hace es que...